Música 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 Porque se tiene la tubería que viene a caer. Ya cae. Ahí está el desguete. Sabe ni cómo se viene ahora. Sabe ni por debajo. Sabe ni la jodida. Música 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 Buenos días, señor Julio, agradezco su presencia acá en Chicamita para decir lo siguiente, que el día de ayer empezó a rebalsar el agua, era poco, poco, pero ya más tarde ya era peor, se llenó toda mi casa, se llenó toda mi corral, todos mis animalitos mojados ahí, ya no es primera vez, con esta es tercera, cuarta vez, pero ayer fue ya demasiado, demasiado que tuve que sacar mis muebles afuera, botar el agua, y mi hija llamó para el señor Julio Pérez que solucione este problema, yo no sé hasta cuándo vamos a estar así, y lamentablemente la perjudicada es la familia Arquero-Loredo cada que sale el agua, se llena toda mi casa, es una pestilencia que no se puede soportar, mi hija tuvo que irse a Chitlín por mi nietecito que no tiene ni un mes y mi nieta que tiene seis años, y el olor era inmenso, no se podía soportar, entonces yo espero que el señor alcalde venga, que venga a ver acá solución de este problema, realmente no sé, el señor Julio Pérez por chicanita, diría su ausencia, no hace lo que es nada, yo no sé qué es lo que espera el señor ingeniero Julio Pérez, que no solucione este problema, hasta cuándo vamos a estar así, y lamentablemente, como digo, acá en mi casa soy la perjudicada, mi hija dijo que iba a ir al consejo, yo si hubiese querido ir, pero si estoy segura de que él va a estar ahí, porque no para, entonces, ¿con quién voy a hablar yo allá? Yo tengo que hablar con el alcalde, que él mismo venga, ve acá. Ahora, el señor de Servicios Públicos ha sido cambiado, bueno, el señor Manuel ya no está, está el ingeniero Roque Guarniz, ya lo conoce, ha hablado con él sobre este tema, al frente de usted, señora. No lo conozco, no sé realmente quién es, no, no conozco. ¿Y ahora cuál es la solución? Anoche, bueno, ya que según dicen que serenazgo, que el alcalde había llamado, y entonces han venido anoche a bombear allá. ¿De petar? Sí, entonces ahí empezó ya a bajar un poco, y de ahí dijo que venían por hoy día, ya, pero ya se fueron, pero yo quiero que esto solucionen, señor Julio, porque no puedo estar yo así. Lógico. No, ya, como digo, ayer sí ya, ayer sí ya fue ya, que rebalzó lo máximo ya, que tuve que sacar mis pobres cuyes, ya las gallinas ahí se quedaron, pero no es así, todita mi cocina, digo, los cuartos. Todos los cuartos siempre. Sí, todita, más el cuarto de mi nietecita, ay Diosito, como más de 20 grandes habrá botado mi yerno el agua, bote y bote, vuelta mi esposo acá de la sala, bote y bote, y yo que yo no le podía ayudar, porque como que no puedo. Pero ya como sea, ya botaron el agua, tuve que limpiar, echarle aquí, echarse, para la pestilencia, desinfectarlo. Bueno, y como digo, no, ya espero, no sé, no sé cuál es su pensamiento del alcalde, pero él debe dar solución de una vez esto, porque a mí me perjudica, a mí en mi casa me perjudica. Claro. Otras casas no, porque yo pregunto, no, yo realmente soy, yo, yo soy la única. Muy bien. Si usted lo hubiera visto ayer, pero el que viene del serenado, ahí hay un joven que él ha tomado toda la foto, él ha tomado dentro, en el corral, todo que estaba ahí, él ha tomado todo. Bien. Dijo que él iba a dar su informe para que le digan, le digan al alcalde, seguramente, ¿no? Pero, ya, ellos ahí eran, ya está para que lo... Claro, muy bien, señor. Muchas gracias. Ya, señor Julio, muchísimas gracias, señor Julio.